Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Casa Paco. ¿Qué tiene Casa Paco? En Casa Paco preparamos hasta 70 tipos de tortillas diferentes. Y aquí en la zona es uno de los mejores barrios que conozco para tomar, por ejemplo, un aperitivo de tortilla. Pues mira, un pinchito de tortilla. Todas las tortillas están hechas con patata y luego le añadimos los ingredientes. Esta, por ejemplo, es manzana caramelizada con foie de pato. Buenísima. José, ¿cuánto cuesta aquí tomar algo? Pues mira, tenemos una cervecita, la Champion, 260, el pinchito de tortilla variada, 250, sería un total de 5,10. Una que hace muy buena es con queso Philadelphia, que está muy rica, y luego otra con pimiento de piquillo, que también la recomiendo. José, ya nos vamos, gracias. Muchas gracias a vosotros, os esperamos aquí en Arguelles, en la calle Altamirano, y no vengáis los domingos, que estamos cerrados. Gracias, hasta luego. ¡Chao! Don't get me to do what's gonna breathe you.